Tanta alegría no me cabe en el cuerpo, es impresionante, la verdad que es una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Una espera de toda la vida, algo increíble, yo todavía no caí, estar al lado de la Copa Libertadores. Tenés que ser de San Lorenzo, para sentir lo que siento yo y toda esta gente, solo siendo de San Lorenzo. Es único esto, esto lo vamos a... yo lo voy a vivir ahora, no sé si después lo van a... pero quiero que lo vivan ellos después también. La verdad que es una alegría y estar con los nietos, más todavía. Al principio con muchos, muchos nervios, era un sueño inalcanzable, pero nada, creo que a medida que van pasando los días vamos cayendo y disfrutando y no nos importa estar acá. Ayer fuimos a San Juan y Boide, nos llegamos y dijimos no importa, vamos al estadio y uno no puede parar yo por lo menos de emocionarse. La Copa es de todos, es de todos los hinchas y socios de San Lorenzo, o sea todo aquel que ama los colores tiene una posibilidad histórica, creo que eso es maravilloso. Muy feliz, yo siempre le tuve fe. Llegó, llegó hoy, estamos muy felices, estamos haciendo la cola hace un montón, pero bueno, vale la pena. Como vino la remera, una obsesión cumplida, se están haciendo las cosas bien aparentemente y este es el resultado, ¿no? Casi nos morimos en el partido, pero bien. Feliz de la Copa porque para nosotros que somos como de la nueva generación es como que nunca tuvimos un logro tan importante para San Lorenzo y está bueno. Los 10 últimos días llorando, era recibirnos mensajes entre nosotros y llorar y una alegría terrible. Hace dos años estábamos peleando la promoción, así que era una cosa impensada, pero bueno, por suerte vino gente que pudo ordenar el club, nos ordenó a nosotros, pasamos de 30.000 socios a casi 70.000, así que bueno, San Lorenzo está creciendo y esperemos que no se quede en esto nada más. Hoy aprovechamos el día lindo a sacarnos las fotos con la Copa, con todas las familias. El agradecimiento de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia actual y a la gente, a la gente que siempre apoya a San Lorenzo. La gente ha demostrado que es un ejemplo, metimos 50.000 personas en la legislatura, no hubo un solo problema. 100.000 personas en Plaza de Mayo, ni un solo problema. 15 cuadras de cola para sacar la entrada en la final, ni un solo problema. San Lorenzo es un ejemplo. Lloramos todo el día, es impresionante y vivirlo con él es lo mejor. Si no hubiese cambiado la dirigencia, pienso que estaríamos jugando con defensa, no porque ascendió, pero estaríamos, la verdad que cambiaron todo. Es algo que estábamos esperando toda la vida y verlo ahora, todavía no caigo. Mi mamá me hizo de San Lorenzo y es la historia. Ves a la gente y te das cuenta, es una fiesta. Es el sentimiento y en la sangre tenemos azul y rojo. Fiesta, eso es, el vincho de San Lorenzo es fiesta. Jamás nos imaginábamos que nuevas generaciones tan rápido podían encontrar esto, así que es una alegría inconmensurable. Ahora finalmente se mancomunaron los esfuerzos atrás de no solamente el objetivo de la Copa, sino de sanear al club económicamente y ponerlo en los niveles que tiene que estar. ¡Gracias!